Si vemos una estrella de mar, un delfín y un flotador de la playa, seguro que no se convierte, seguro que está una montaña de verdad. La deja con el nuevo recircimiento en Coroza Dimension, y luego se funda la montaña contra él, y luego está Davis en The Diamond.